El jueves 19 de junio se realizó en la Escuela de Postgrado de la UCCS la presentación del proyecto Retos, Retorno con Oportunidades Sostenibles, una iniciativa de la Universidad Católica Sede Sapiencie en conjunto con la Fundación CODEPSA y el Instituto de Promoción del Desarrollo Solidario, INPET. Retos busca facilitar la inclusión laboral de los migrantes peruanos que retornan a nuestro país o se encuentran en proceso de decisión por pérdida de trabajo o a causa de la crisis económica. Retos ofrece una bolsa de trabajo laboral que básicamente lo que hace es apoyarse en las competencias y la experiencia de trabajo en el extranjero de estos retornados. Entonces esta bolsa de trabajo lo que hace es intermediar con la empresa a partir de las demandas y poder colocar a estas personas en puestos laborales, además sostenibles y en donde ellos puedan justamente desarrollar aquello que han aprendido en el extranjero y todas estas competencias. Los interesados en obtener mayor información sobre este proyecto pueden visitar la página www.proyectoretos.org